Y pues lo que pude darme cuenta Aquí vemos esas plantas espinosas Vemos como es el diseño inteligente de la naturaleza Que muchas veces se piensa que Pues al azar Aquello que llamamos evolución Nosotros no podemos negar que existe la evolución Pero también hay otros procesos Como la involución o la revolución Y de verdad Ver estos diseños tan maravillosos Que parecieron tan cotidianos y tan comunes A veces son cada vez De hecho menos cotidianos y menos comunes Por toda la forma de... La destrucción que estamos haciendo Bueno, sentí unas espinitas Pero bueno De hecho descubrí que me gusta mucho el La vestimenta mexicana Porque me he dado cuenta que en realidad es muy armoniosa De hecho nunca me ha gustado la corbata Nunca me ha gustado el smoke Me aprieta mucho a un grado extremo El... El moño y todo eso Pero... Los huaraches de verdad que son Y de hecho estos huaraches son de Michoacán Pero... Me encantó Es... Sirve para correr, para caminar No se te calienta como el plástico Muy ecológico Y... Pues seguiremos caminando a la cima de... De Monte Albán Y vamos a cruzarnos... Ok Como venía comentando en un... En un anterior video Pues contrario a la creencia popular Realmente... Jamás vivieron en las pirámides Sino que eran centros ceremoniales Así como las iglesias Pues... Aunque viva el padre o... En los conventos Ahí iban las religiosas Pues... La iglesia prácticamente La... El... El templo No es para tener tu cama y dormir ¿No? Entonces también ellos Pues hacían sus templos Ahí un lindo perrito Bueno... Afortunadamente está Amarrado Pero como ven Creo que Se puso así porque tiene sus crías Entonces... Pues ya sabemos como son El... El instinto maternal Que le llamamos Y... Bueno... Estos centros como... Quizás algunos rosacruces del amorce Antigua y mística orden Los rosacruces afirman que... No eran templos funerarios Como... Habitualmente se pretende... Eh... Difundir por los arqueólogos Siempre... Se nos dice... Bueno eran... Había cultos a la muerte Cultos a... Por ejemplo las pirámides ¿No? Que eran... Se construía toda la pirámide Para el faraón Pero... Es... Muy agradable esta vista ¡Vámonos! No... 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 No...